Bienvenidos a otra aventura más de Juagactive Live. La verdad que estas experiencias cuestan un poquito de sudor. ¿Qué tú crees? Valentía. Mantente sintonizado al canal para que puedas ver las próximas aventuras aquí en Lake Tahoe. Y si no lo has hecho todavía, por favor, suscríbete al canal. Aquí estamos en el estacionamiento, acostumbrados a esas aguas cristalinas. Y todavía ustedes ven que queda un poco de nieve en las montañas. La vista es espectacular y esperemos que sea mejor desde ese tope. Es una pequeña playita que hay aquí. Súper bonita. Esta es la entrada aquí a Cave Rock Trail. Así que aquí comienza nuestra aventura del día de hoy. Ya esta es la vista empezando el camino. Vamos a ver qué nos espera. Aquí llegamos al lateral del Cave Rock. Lo ven allá abajo. Es una autopista que pasa entre medio. Y este es el camino, el sendero que nos lleva él. Un sendero bastante fácil. Aquí estamos a poco menos de una milla del estacionamiento. Así es que, no es una rutita muy larga. Vamos para allá. Llegamos a lo que parece ser el fin del camino. De Cave Rock. Donde tenemos la autopista, acá. La mano izquierda. Y vamos a ver hasta dónde nos lleva esto. Ah, mira. Lo más seguro se puede subir por ahí. Vamos para allá. Una vez llegas aquí, debes escalar un poco por un área pedregosa. El caminito es un poquito escabroso. Aquí vemos a Jazz. Que está un poquito lastimadita. ¡Lo logramos! Llegamos al tope. ¡No es fácil! Pero, la verdad que da mucha satisfacción la vista. Te veo en el camino. La sombrita, un pequeño descansito de cinco minutitos antes de... Porque vamos a ir a la próxima aventura. Hoy mismo, hay para allá que vamos. Estamos en Lake Tahoe South Trip. Te veo en el camino. No olvides darle like y suscribirte. ¡Gracias!